Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer programa de Halcones en Acción. Hoy conoceremos un poquito más sobre halcones de Jalapa femenil, ¿o no, Magno López? Roxana, gracias por la presentación. Efectivamente, tenemos un programa micelariano, mucho de qué platicar con ustedes. Y la verdad que las figuras son tanto el staff de cocheo como las jugadoras. Así que, iniciamos. Bueno, gracias por sintonizarnos. Y la verdad, estamos muy, muy contentos de tener a más de Halcones de Jalapa en la versión femenil. Y bueno, pues vamos a presentar al coach, a Germán López Hernández. Bueno, coach, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Y bueno, pues tenemos, vamos postergando un poquito a la estrella principal de esta emisión. Pero bueno, nos da muchísimo gusto que esté con nosotros aquí en Halcones en Acción. Muchas gracias, gracias por la invitación, por brindándonos el espacio y bueno, poder compartir con ambos. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Rox, estaremos platicando del Palmares que tiene nuestro coach invitado, pero pues también, este, fanfarias, por favor. ¡Uh, fanfarias! Para presentar a alguien que la verdad tiene una sonrisa de nervio, pero que en la cancha se transforma completamente, selecciona a la nacional. Bueno, pues esténos platicando. Seguro que sí, queremos presentar a Yareli Padilla. Muchas gracias por estar aquí en Halcones en Acción. De verdad que estamos muy emocionados de que estés aquí, de que nos platiques un poco sobre ti. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo llegaste a esto? Porque para ti esto es algo nuevo, ¿no? Sí, sí, pues llevo poco realmente en el profesional. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, pues en cierto modo es algo nuevo para mí estar, pues, en el profesional. Germán, preguntarte, entrenado en la selección de Veracruz, una responsabilidad importante porque ahí está una mina muy interesante de desarrollo de talento, de promoción del deporte, muchas cosas para nuestro estado. Y ahora con una responsabilidad de ser un coach asistente de un equipo profesional que tiene un proyecto interesante. Ya hemos hablado que la liga está creciendo a pasos agigantados. ¿Cómo está ese ADN en Veracruz con el básquet? Porque tarde a tarde hay niñas que tienen esa ilusión, que la familia obviamente va, apoya y las lleva. Tú estás de cerca ya en esa parte formativa con la universidad. Cuéntanos, ¿cómo descubres hoy el básquetbol de nuestro estado? Yo creo que principalmente, bueno, hablando de Jalapa, de nuestra ciudad, ha ayudado mucho en la liga profesional. Anteriormente en Jalapa, me atrevo a decir que el básquetbol del 2002, 2003 fueron las últimas camaditas ahí que salieron, se fueron emigrando a otros municipios del estado. Pero bueno, ahorita aquí en Jalapa me parece que ha ido mejorando mucho, que todas las academias y bueno, nuestra academia de halcones de Jalapa está haciendo mucha labor, precisamente para eso, para que el básquetbol femenil siga aumentando. Y ahora con el equipo profesional y bueno, tener esta calidad de jugadoras como Yareli, nacionales y extranjeras, pues es el sueño de todas niñas, ¿no? Entonces, efectivamente que el gimnasio, que el nido esté lleno y que eso nos ayude a seguir captando, captando talento. Hace un rato estábamos en el camerino y sucedió esto. Hay hijos de la gente que trabajamos aquí y llega una niña y ve a la jugadora y súper emocionada y quiero estar en esa academia. Y quiero, o sea, ¿cuál es el contacto que las chicas como tú o las atletas tienen con estos niños? Pues yo creo que eso es, el contacto está ahí, el club y toda la organización. El mensaje siempre del presidente es que queremos y somos el equipo de la ciudad, ¿no? Que la gente no tenga miedo, sea niño, sea adulto, sea que sea, acercarse a halcones de Jalapa, ¿no? Tenemos un gran grupo de muchachas, todas van a recibir un trato para la afición muy buena y pues como sucedió hace rato, ¿no? Ver a Yareli aquí y que las niñas se emocionen, pues yo creo que soñar no cuesta nada. Al contrario, es más provechoso hacerlo y pues que se acerquen para que vean que no somos del otro mundo, ¿no? Tenemos dos brazos, hablamos el mismo idioma y aunque no lo hablemos, pues nos tratamos de comunicar para que se sienta la unión aquí. Germán, en el básquetbol formativo, ¿qué es lo que se tiene que trabajar más con el sector femenil? La condición atlética, la condición mental, la técnica, ¿qué es lo que se debe hacer teniendo los dos lados, no? Sabiendo que en el profesional son partidos donde tienes que ajustar en cinco minutos, en dos minutos, en un minuto, tener una banca, o sea, más opciones. ¿Cómo debe llegar lo mejor preparada una jugadora para poder tener la presión, los viajes, el compromiso, las entrevistas? O sea, en esa parte formativa yo creo que hoy ya tú estás teniendo como un curso máster para decir, ah, mira, nos falta hacer esto, falta esto, esto lo estamos trabajando bien. ¿Cómo ves este mapa? Bueno, yo creo que en categorías formativas, hablando de la parte recreativa, tiene que ser eso, en las formativas, en los niños pequeños, menores de 10, 11 años que empiezan las competencias, como dice colonialmente, hay que enamorar a los, que los niños se enamoren del deporte, que los niños se enamoren del básquetbol. Una vez que empiecen ya sus procesos competitivos juveniles, que sean objetivos de realización, de toma de decisiones, que las chicas sean capaces de tomar buenas decisiones a la hora de jugar. La presión, la situación de lesiones y todo eso, eso ya llegará en el profesional. Ya cuando sean una yarela y padilla ya tendrán presión, no? Pero antes tiene que ser una situación de goce y de disfrute. Se está haciendo en el estado, considero, siempre hay brecha de mejora, pero bueno, se está haciendo para llegar a eso y que, bueno, el profesional el día de mañana tengamos una local también que pueda debutar. Sí, eso es interesante porque, pues, Santelices, la recuerdo, que debutó acá y eso fue, creo que un golpe de ánimo, una afición que por sí se entrega. Pero el sentir que sale de aquí, que es local, creo que también al equipo le viene bien, no? En algún futuro podrá haber alguna que levante la mano, tenga condiciones y haga una carrera larga. Sí, seguro que sí, no? Y estaríamos, pues, que más de contentos que poder debutar a una jugadora local, una jalapeña, no? Que pueda estar ahí. Yo no tengo duda de que por ahí dos o tres estén ahí levantando la mano, que trabajen duro y las oportunidades llegan. Muy bien, bueno, y vamos a ir a una entrevista con la coach Isabel Fernández. Ella nos platica un poco sobre el clásico, sobre la afición y, por supuesto, sobre el próximo encuentro. Bueno, es importante porque lo que nos dan las victorias es tiempo y, bueno, pues, todos los proyectos y todos los equipos necesitan eso, necesitan tiempo para consolidarse, para mejorar y, bueno, para, pues, para limar todos esos aspectos del juego que no me gustan o que no nos dan resultados, que no nos dan buenos resultados. Sí, bueno, es que Aguascalientes es un buen equipo, no? Entonces, el calendario ha querido que hiciéramos así, no? Que en mayo tuviéramos dos de los equipos que estuvieron entre los cuatro últimos el año pasado y, bueno, pues, duro. Pero es que al final esta liga es duro todas las salidas, no? Y en casa es una obligación ganar, entonces no hay mucho descanso. Bueno, pues, en este caso que nos siga desde la distancia, no? Que estoy segura que aunque no nos tengamos delante, pues, vamos a sentir su aliento, no? En Aguascalientes y que les espero aquí la serie Contravejas. Pues, listísimas que están, ¿verdad, Yareli? Sí. Y tú también para la entrevista, platícanos un poco sobre ti, ¿cómo es que inicias en el básquetbol? Ah, bueno, soy hija de unos padres basquetbolistas y muy deportistas, entonces, básicamente, desde que recuerdo, juego basquetbol, desde que recuerdo, tengo un balón, entonces, esto ya viene de generos. Desde chiquitita, desde la panza, de hecho, nos decías, no? Que escuchabas el balón de tu papá, de tu mamá entrenando. Sí, 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 desde chiquita ya, ya conocí el balón, ya jugaba, ya, ya todo, entonces, fue algo normal para mí. Ahora, ¿cómo te sientes aquí? ¿Cómo, cómo estás con tus compañeras? ¿Cómo ha sido esa relación que han tenido durante todos estos días? Eh, bueno, yo llevo pocos días, apenas regresé, entonces, eh, llevo poco, poco tiempo conociendo, pero al final siento que ha sido muy, muy armónico todo, eh, sí, siento una muy buena conexión entre todas las jugadoras, eh, la verdad es que todas son muy, muy lindas, muy atentas, y todas estamos buscando mejorar entre todas, entonces, me gusta bastante. Yareli, hablábamos con, con Germana acerca de, de esta parte formativa, a ti te tocó crecer en la Ciudad de México, este país, pues, es Ciudad de México, y el resto estamos muy centralizados, en la cuestión del básquet, entiendo yo que hay más canchas, más promoción de torneos, todo esto, eh, ¿cómo, cómo viviste esta parte de ir creciendo en, 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 pues, una ciudad que puede ser un país en cualquier otro lado, pero, ¿cómo es la experiencia del básquetbol en, en Ciudad de México? Sí, bueno, afortunadamente, Ciudad de México, como dices, está lleno de canchas, entonces, gracias a eso, desde que estoy chiquita, pude tener, eh, muchos torneos, o sea, constantes, no, no, no era descanso, entonces, eran muchos, eh, torneos, ya sea, Limpiadas Nacionales, Ligas Telmex en esos momentos, o sea, esos tipos de torneos que, para mí, me sirvieron mucho por el hecho de estar en Ciudad de México, y que, en todos lados, había básquet, entonces. Oye, y, y, bueno, vas, vas desarrollándote, vas, vas creciendo en, en la cuestión del básquet, ¿cómo, cómo llegas a definir tu posición? O sea, alguien te dijo, ¿sabes qué? Tienes condiciones de tiradora, tienes más condiciones de mover la pelota, ¿cómo, cómo llegas a decir que estás hoy en el, en la cancha? Pues, sinceramente, así que yo, recuerde, no, no, no encuentro el momento exacto de que yo dijera, ah, en este momento, soy movedora, y ahí se queda, pero, claramente, mi tamaño no me daba para hacer, eh, poste, eh, entonces, fui desarrollando habilidades para las posiciones, uno, dos, entonces, así, conforme fue avanzando el tiempo, se definió, básicamente, eh, solo, eh, mi posición. Oye, yo creo que aquí, esta pregunta se la hacen muchas, muchas jugadoras, yo, incluso, en un partido, una niña se acercó con, con Roselis, en el momento que estaba con ustedes trabajando, y se puso junto a ella, dijo, pues, estoy del mismo tamaño, ¿no? Entonces, es muy importante esa parte, porque, de repente, dice, oye, es que no tengo estatura, no voy a jugar, no puedo jugar básquet, en el caso de ella, dijo, bueno, tengo otras habilidades, puedo ser útil al equipo, desde mi tiro, desde mi asistencia, la inteligencia para robar una pelota, inclusive para hacer grupo, ¿no? En el grupo, tú, ¿qué es lo primero? ¿Cómo te integras a un grupo? Pues, la verdad, soy una persona muy, muy tímida, sí, entonces, eh, no me abro muy fácil, entonces, primero, como que empiezo a observar cómo está el, la situación, y ya voy abriéndome poco a poco con la gente. Y, y por ahí va mi pregunta un poco, tú estuviste en el equipo de Bosnia. Sí. Y, ¿cómo ha sido el cambio para ti, de Bosnia a Jalapa? Ah, bueno, es que aquí soy nacional, estoy en mi país, entonces, allá estaba como extranjera, como una persona más que se integraba a un equipo local en ese momento, entonces, regresar aquí me siento un poco tranquila por el hecho de que es mi país, en cierto modo es mi gente, entonces, me siento más en familia aquí, y allá era más como responsabilidad extra por ser extranjera. Rox, le pedimos a la producción por ahí, eh, nos echamos un clavadito en las redes sociales, sobre todo en YouTube, y mire, la verdad que es una, es magia, porque le hacen una entrevista, no sé, le vamos a decir Televisión Bosnia, no sabemos cuál es el canal, ni mucho menos. Ahí está, ahí está. Pero, bueno, pues, aquí están, pues, sus excompañeras, ¿no? Sí, sí. Por ahí nos decía que estaba Fajardo, no recuerdo más de su apellido, ¿cómo se llama? Stephanie. Stephanie. Y en la parte de atrás, pegadita a Stephanie, que es, pues, la, eres la tercera, ¿no? Sí, sí, la tercera. La tercera. Sí, sí, la tercera. La 77. ¿Qué tan difícil fue para ti esa entrevista? Porque el idioma, o sea, fue en... Pues, fue Bosnio. ¿En Bosnio? ¿En Bosnio? Sí. ¿Qué tan difícil fue para ti? Bueno, esta entrevista ya fue casi al final, entonces, en cierto modo no me costaba tanto, porque, pues, estuve mucho tiempo allá y ya sabía algunas palabras, ya lograba entender más o menos el contexto o a lo que querían referirse y cuando no entendía, pues, como yo no tenía que contestar en el momento, sino hasta que me tradujeran, pues, era como que me quedaba en la nada, sí, en la nada, hasta que alguien me tradujera y ya supiera qué contestar, entonces, más que nada en esas entrevistas era, para mí era tratar de aprenderme las palabras, porque, pues, al final es otro idioma y a mí me sirve conocer más sobre otros idiomas. Se me hizo difícil, pero al final creo que es productivo también para mí. Para acoplarte en ese ambiente, la comida, por ejemplo, ¿te hizo daño? ¿Cómo estuvo tus primeros días ya en el equipo? No me costó tanto, porque lo que más comía era pollo y papas, o sea, y huevo, entonces no era mucho el cambio y las comidas típicas de ahí casi no las comí, pero no fueron tanto de mi agrado, o sea, si me das a escoger, obviamente, entre la comida mexicana y comida de allá, me quedo con la mexicana. Sí cambió un poco por el hecho de que allá yo la sentía muy grasosa la comida o muy condimentada, pero al final creo que no hubo ese momento en el que me cayera de peso o me enfermara. Oye, y digo, para cualquier persona normal que va y está trabajando o de viaje, de por sí el tema de la comida es complicado, pues, para el atleta, que, pues, es parte de tu día a día una buena cantidad de proteína, hidratación, lo que sea, ¿cuánto tiempo estuviste comiendo así huevo, pollo y qué más? Pues, sí, lo que más comía. Y papas. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Pues, fue lo que, era básicamente lo que nos daban, entonces todo el tiempo que estuve ahí lo comí, pero obviamente yo tenía que ir por mi cuenta y comprar más cosas para quedarme con ensalada, con estas colaciones, obviamente invertir en proteínas, en suplementos, pues, pues, para mantenerme más, lo mejor, pues, la mejor saludable que se pudiera. Perfecto. Oye, y con este tema de decir, soy un poco tímida y todo esto, este, con el fanático, ¿cómo la llevas? O sea, la foto, el que le firmes un jersey, que se acerquen a ti, esa parte, ¿cómo la manejas? Creo que poco a poco he sabido manejarlo mejor. ¿Te sorprende? Me emociona, me emociona y me pone feliz el hecho de que haya gente que se emocione de vernos a nosotras, de que se emocione de que sí le aceptes la foto, de que se emocione de que le firmes algo, eso me emociona mucho, entonces, con mucho gusto lo hago y cada vez siento que me puedo ir acercando más a la gente. Y se pone roja. Se pone roja. Porque hace ratito lo vimos. Le pidieron una foto y estaba toda roja. Sí, no puedo controlar eso, pero poco a poco voy como agarrando más la maña. Pero son emociones bonitas, ¿no? Sí, sí, claro, siempre. Súper bien. Bueno, pues, vamos a ir a una entrevista con Ingrid Treviño y Viana Cano. Ellas son jugadoras también del equipo de Halcones Jalapa. Y, bueno, vamos a checar qué nos dicen estas mexicanas. Hola, mi nombre es Ingrid Martínez Treviño. Y mi nombre es Diana Cano Ledesma. Mi posición es 2-3. Y mi posición es 4-5. Para nosotros era muy importante ganar ese clásico, sabíamos que para la institución igual era importante, entonces creo que nos preparamos mucho la semana para salir con todo en esos dos juegos y fue algo, bueno, ver la afición que siempre estuvo apoyándonos igual fue muy bonito. Bueno, yo en lo personal estoy contenta por el triunfo y pues nada. Creo que hicimos el trabajo que cada una tenía que hacer y que nos correspondía y pues al final se logró obtener el resultado. La verdad es que la afición de aquí de Jalapa es muy increíble. La verdad yo nunca había presenciado una afición así. Me gustó mucho vivir este clásico y como mi primer año de profesional. Bueno, empezando de las mexicanas, la verdad tenemos muy buenas mexicanas y nos llevamos muy bien. Igual las extranjeras de cualquier posición son muy buenas y tenemos muy buen ambiente todas, entonces eso es bueno para el equipo. Sí, pues yo creo que nos complementamos unas con otras, tenemos un equipo muy completo y que pues aprendemos tanto de las extranjeras de nosotros y nosotros de las extranjeras, entonces pues creo que vamos a dar una buena temporada y pues vamos a lograr obtener ese resultado que queremos. Sí, así es, yo creo que esta serie también es muy importante. Los dos juegos de visita creo que van a ser de vital importancia que obtengamos el triunfo y pues atraérnoslo acá a Jalapa y hacerlo lo mejor que se pueda. Panteras es un equipo muy bueno, pero igual hemos estado trabajando esta semana para traernos esos dos triunfos. Panteras es un equipo muy bueno, la verdad que son imágenes muy conmovedoras y que creo que a las jugadoras y al staff les debe emocionar esta parte Ingrid Germán y bueno pues esta parte del ADN mexicano creo que también hay un trabajo muy importante ahí de lo que dicen tus compañeras, pues hacer grupo, trabajar duro, ir por los objetivos. ¿México ahí cómo está? Pues la verdad es que México es de los países más... Digo, en la cuestión de halcones, ¿no? O sea, porque está la parte extranjera que vienen, aportan, pero de las mexicanas nos interesa mucho el saber cómo está Ingrid, cómo está Diana y cómo está Yareli. Yo creo que bastante bien, como lo comentaron, sí creo que somos unas mexicanas que tenemos mucho para dar, nada, o sea, simplemente vamos a estar para cuando nos necesiten, para aportar lo que necesitemos y siempre vamos a estar preparadas para todo porque así somos las mexicanas, estamos listas para cuando sea necesario. Eso. Germán, vamos a escuchar un insert de Alberto Martínez que creo que es una parte donde ustedes están perfectamente en sincronía, porque una es la parte técnica y otra es la del preparador físico. Vamos a escuchar lo que nos dice Luis Alberto, porque bueno, pues la coach dice 80 minutos en un partido, ¿no? Adelante. Pues nada, realmente es una liga muy física, es una liga en la cual los árbitros permiten mucho contacto para todos los equipos, creo. O sea, en eso es muy parejo, pero hay mucho contacto, entonces hay que preparar eso. Luego, el estilo de juego que propone la coach, afortunadamente la conozco ya de temporadas anteriores, he trabajado con ella, entonces sé lo que le gusta, sé lo que no le gusta, eso ayuda a que sea un poco más fácil y es buscar jugar partidos de 80 minutos, o sea, dos partidos por serie y que en los últimos cinco minutos del segundo juego estemos enteras. Que no solo la relación entrenador-preparador físico, sino con el staff, tenemos profesionales de muy alta calidad en todas las áreas, nuestros fisioterapeutas, el nutriólogo, su equipo de trabajo, entonces eso hace que todo sea del mejor nivel posible para las jugadoras. La realidad es que, o sea, son profesionales y van a muerte con lo que se les dice, con algunas de ellas las conozco del universitario en el caso de las jugadoras mexicanas y luego las profesionales, cuando Mozes me da el voto de confianza, ellas se van a muerte con eso y se agradecen. Entonces han confiado hasta ahora y esperemos que así siga durante la temporada. Sí, al final creo que cada vez se fichan más atletas que baloncestistas, pero esperemos que la densidad de la competencia nos permita eso porque es una liga muy dura, dos juegos por semana, viajes, autobús, avión, esto, entonces insisto, con el equipo multidisciplinar que tenemos, esperemos que podamos cubrir a las jugadoras en todas las áreas para que a pesar del calor que hay aquí en Veracruz, de toda esta humedad, de todo esto, no nos afecte tanto y podamos plantar cara a cualquier rival que se nos presente. Bueno, pues es interesante el saber que están de la mano con una exigencia alta, Germán. Totalmente, totalmente. 80 minutos, se dice fácil, pero la verdad es que no lo es. Una liga muy física, las jugadoras no nos van a dejar mentir, es muy difícil y más que si se han dado cuenta en los cuatro juegos que llevamos, Mozes le da minutos a todas las jugadoras, entonces tienen que estar listos. Nos traen una sorpresa, Germán. Así es, pues de parte del club de Halcones de Jalapa, en este caso femenil, les traemos unos pequeños presentes, una jersey oficial de esta temporada que, bueno, les hacemos llegar a toda la RTV y a TV más para ustedes, para que la usen en sus escenarios, en lo que ustedes lleven gusto. Es un detalle para ustedes como muestra de agradecimiento. Muchísimas gracias. Guau, está increíble, de verdad. Bueno, a mí me encantan los jerseys y este podría verse muy bien portado por Rox. Es para la escenografía de más deportes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y por brindarnos el espacio. Gracias, Yareli, por estar aquí, por dedicarnos tu tiempo y platicarnos un poco sobre ti y de todo lo que han hecho hasta ahora. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Yareli.